María Cristina 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 Y me tiro, súbete en el puente, y me subo, quítate la ropa, y me la quito, ay, mírate en el río, en el río. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no, ay, ¿por qué? María Cristina me quiere jovenar, anda, ay, me quiere jovenar, oye, ay, me quiere jovenar, mira, ay, me quiere jovenar, ay, me quiere jovenar, María Cristina me quiere jovenar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, que María Cristina me quiere jovenar, María Cristina me quiere jovenar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, que María Cristina me quiere jovenar. Ay, que vamos pa' la casa, allá voy, coge la maleta, y la cojo, sube la escalera, y la subo, siéntate en la sala, y me siento, ay, quítate la ropa, y me la quito, métete en el baño, y me meto, bañate Manuel, ¿bañarme? No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no, ay, porque María Cristina me quiere hovenar, ay, me quiere hovenar, y yo le sigo, le sigo la corriente, Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar